Continuamos en Noticias Generación News, hoy estamos hablando con el doctor Frank González, estamos hablando de algunos temas importantes. Antes de seguir con el doctor Frank González, voy a hacer un comentario de las primeras planas del mundo. El Washington Post habla sobre la guerra de las drogas en Colombia. El periódico Boston Globe habla sobre los demócratas ponen su mirada en el tema del aborto. New York Times también publica algunas noticias. El universal migración convertido en una cueva de moches. El exercio, la inflación se dio, pero el huevo no baja. La estrella de Panamá se aplaza la entrega de resultados al tribunal electoral y atiza la discordia. El nacional, presentados en tribunales detenidos de la CBG por corrupción. Además, el periódico El País persiste en los altos precios de la canasta familiar. Esto es el periódico El País en Colombia. El universo, Reo de Turi y Cotopaxi presionan autoridades con la retención de guías. En el correo, juez de Estados Unidos crucifica a Toledo. Esto es en Lima, Perú. En el Mercurio, Cámara respalda consenso del Senado y despacha la ley naín rematal que fortalece a policías FFA y género media. En el periódico El Clarín, otra devaluación parcial con el dólar. Agro esperan juntar nueve mil millones. Esto es en Argentina. Hay periódicos también de Brasil. Por supuesto, no lo voy a leer porque no sé portugués. No sé portugués. No sé, diría un disparate, pero periódicos The Guardian revelan que la familia Royard tomó 1.2 billones en income privado. Oye, la familia real, 1.2 billones. Estos son parte de la sangre azuleza que se le está cayendo el el kiosco. 1.2 billones de dólares. Hablan también en el periódico Lamont de Francia sobre el caso de Donald Trump. En La Vanguardia, Sánchez aparca las diferencias con Meloni para buscar acuerdos con la Unión Europea. En el país de España, los papeles confidenciales de Trump que Trump se llevó complican su futuro judicial. Y Sánchez alienta el acuerdo entre Sumar y Podemos. En Ivová, Ucrania, está dispuesto a hablar con Rusia sobre el futuro de Crimea. Además, en Italia afirman que Silvio Berlusconi padece leucemia, pero el hospital no da parte sobre su salud. Operativo de Semana Santa comienza hoy. Esto es el periódico El Caribe en el Diario Libre en República Dominicana. Consejo del Poder Judicial destituye dos jueces por faltas graves en su gestión. El periódico El Listín Diario, Bancos del País en República Dominicana, usan la inteligencia artificial. Caso diputado se conocerá en Corte Suprema. En el periódico El Vocero en Puerto Rico, Junta de Control Fiscal, establece prioridades. Periódico Primera Hora, abiertas a la comunidad gay las iglesias en la isla. Eso lo dice el periódico El Primera Hora. En el Nuevo Día, menos severo los recortes a los planes Advantage. Esas son las primeras planas de los periódicos. Esperamos que con este segmento de... Bien completo el segmento de las primeras planas, ¿verdad? Exacto. Eso es bien completo y muchas...